Cuba Información Una revolución para recuperar la democracia y no un golpe de Estado es lo que nos dice Janine Áñez, la autoproclamada presidente de Bolivia sobre la situación que está viviendo el país. Mientras tanto se apresuran a destituir ministerios, a nombrar otros nuevos, a cambiar todo lo que Evo Morales había hecho en todos estos años de gobierno del MAS. Hoy está aquí un colectivo que ha vivido la realidad de Bolivia de primera mano y por eso es un programa tan especial, para contarnos qué es lo que ellos han vivido y qué es lo que nos pueden decir de primera mano y no sólo lo que nos llevan en los medios de comunicación que masivamente nos traen una realidad muy desvirtuada de lo que está viviendo el continente latinoamericano en su conjunto. Bueno, le damos la bienvenida a Vanessa Pérez Gordillo y a Raúl García del colectivo Voces en Lucha y bueno, aprovechando que vosotros habéis hecho un documental por toda América Latina siguiendo las huellas del CHE, que la habéis caminado a América Latina, ¿qué reflexión os deja lo que está viviendo Bolivia en este contexto concreto del día de hoy? Pues la verdad que lo que tú dices, el golpe de Estado en Bolivia en realidad ha revuelto las aguas latinoamericanas que se estaban empezando a remover con los movimientos populares que se habían levantado en Chile, que se están levantando en Colombia, en Ecuador, en diferentes partes, en reclamo de una justicia social. El golpe de Estado a Bolivia yo creo que es un golpe de Estado a todo el continente, especialmente, lógicamente, al propio país, al Estado plurinacional de Bolivia y en 18 días, que llevamos, o 19 días de golpe de Estado, se han retrocedido, podríamos decir, 14, 15, todos los años que hemos tenido una vuelta a un gobierno democrático que tenía en cuenta a las poblaciones originarias, a los movimientos. Bueno, el golpe de Estado a Bolivia es un golpe de Estado a la humanidad. Nosotros, cuando llegamos a Bolivia, nos dimos cuenta de que íbamos a necesitar tiempo. Llegar a Bolivia no es, para unos europeos como nosotros, necesitábamos un tiempo para conocer toda la idiosincrasia. En realidad es un continente lleno de colores, en el que hay muchas culturas, lenguas diversas, unas costumbres que requieren ese tiempo del que te hablo para poder entrar a contemplar y a comunicarte con Bolivia. Digamos que, preguntando a la gente, nos dijeron, mayoritariamente, que había mejorado muchísimo el país. Incluso, encontramos a personas que estaban allí de otros países, que habían estado tiempo atrás y nos dijeron que veían una Bolivia diferente. En la Plaza Murillo, por ejemplo, no podían entrar los pueblos originarios, las originarias, los campesinos, vestidos como ellos normalmente se visten, porque estaba prohibido el paso a las instituciones, hablar en sus lenguas natales, también estaba prohibido. Y con Evo Morales, el gobierno, el proceso de cambio, se ha podido, bueno, pues todo eso no ha existido. Había un mundo, un estado plurinacional, en donde cabían todas. Y eso nos dimos cuenta, poquito a poco, ahí desgranando, y siempre los procesos de cambio llevan tiempo. Entonces, nos gustaría siempre que las transformaciones sociales fuesen más rápido, pero las transformaciones sociales que cuentan con el pueblo son lentas y requieren mucho tiempo. Y yo creo que eso lo descubrimos en Bolivia. En el documental retratamos ese pueblo boliviano, ese empoderamiento de las mujeres, esas voces campesinas que relatan desde ellos y desde sus experiencias de vida, pues que notan una gran mejoría. A nosotros nos da mucha tristeza, porque ahora vemos en el documental aquello y sabemos que a día de hoy están siendo perseguidos por sus ideas políticas muchísimas personas, los pueblos originarios están siendo violentados en sus derechos humanos, hay los movimientos sociales y las organizaciones de colectivos van a ser desmembradas completamente, criminalizadas, perseguidas y está habiendo asesinatos. Eso hay que denunciarlo. Otra de las cuestiones que nos vienen a la mente, en un gobierno abiertamente, bueno, en un gobierno autoproclamado, abiertamente racista, ¿qué situación queda? La población indígena, como has comentado, pero bueno, de cara a futuro, si se plantean incluso esas hipotéticas elecciones con un gobierno, bueno, con una parte de esa comunidad que quedaría completamente fuera del gobierno, por unas cacerías abiertamente que hay contra el movimiento al socialismo y con Evo mismo en el exilio. ¿Cómo quedaría el panorama en un gobierno abiertamente racista? Bueno, yo creo que estamos viendo las características del nuevo gobierno, se está expresando mediante el asesinato, mediante el perseguimiento, todo lo que está contando Vanessa, ¿no? Entonces, y también conocemos sus orígenes, sabemos de dónde vienen, sabemos por quién está financiado y realmente es una mentalidad fascista. Si algo había conseguido el gobierno de Evo, realmente era incluir a todas esas poblaciones que realmente antes no estaban ni muchísimo menos, como dice Vanessa, representadas, no podían acceder a espacios públicos, no podían entrar a hoteles y ahora estaban gobernando. Realmente los pueblos originarios tenían un papel fundamental. La pluralidad era impresionante. El nuevo gobierno de la autoproclamada Áñez, lo que viene de algún modo es a desintegrar todo eso. Yo creo que no van a estar, por supuesto, incluidos los pueblos originarios. La persecución va a ser brutal. Y bueno, este golpe de Estado sabemos quién lo lidera desde el principio, ¿no? Camacho, el líder cívico de Santa Cruz, tiene conexiones, es un fundamentalista católico que lo primero que hizo fue quitar la huipala, quemar la huipala y poner una biblia. Pero no solamente es un fundamentalista católico, también tenemos otro elemento ahí que es el de las iglesias evangélicas. Tiene unas conexiones con todo ese poder evangélico brutal. Él estuvo reunido antes de las elecciones en Bolivia con Bolsonaro. Claro, sabemos que a Bolsonaro realmente lo que le ha situado ahí ha sido determinante, el voto, el apoyo y todo el trabajo que viene haciendo la iglesia evangélica financiada por Estados Unidos. Son nazis. Lo digo con la propiedad de la palabra. Son nazis. En Bolivia es el único lugar, o de los pocos lugares, que nosotros vimos símbolos nazis. En Bolivia, por supuesto, había sectores que llevaban el símbolo nazi. Es una cosa como muy loca, en una población casi toda originaria y alguna gente, y bueno, hemos visto manifestaciones con la mano en alto y con símbolos y expresiones directamente fascistas. Comité Cívico Santa Cruz, oligarquía cruceña relacionada con la vieja oligarquía de terrateniente. Entonces, bueno, pues, lo que se viene es muy feo, desde mi punto de vista es muy feo, muy triste. José, en los medios de comunicación, ¿cómo ha sido la cobertura de este golpe de Estado? ¿Qué es lo que nos han dejado? Toda la manipulación informativa o todo el tratamiento informativo de cualquier proceso y cualquier situación internacional, desde el prisma del poder de los medios de comunicación y de los intereses a los que responden estos grandes medios, tienen una doble vertiente. Uno es el silencio de algunas cosas y otro es la mentira directa sobre otras. El silencio, primero, sobre el balance del gobierno de Evo Morales, o de los 13-14 años de administraciones bajo el MAS, que han reducido la pobreza de manera impactante, yo diría, como ningún otro país de la región. Quizá el caso de Venezuela en los primeros años con Chávez se puede comparar con una reducción de casi o más de la mitad en los índices de pobreza y de pobreza extrema. Incluso en datos macroeconómicos, vamos a decir, ortodoxos, la economía boliviana ha crecido a un ritmo de casi el 5% y ha multiplicado su PIB por 4. Estamos hablando de que el FMI tendría que estar contento con esos datos. Pero, por supuesto, los datos de reducción de pobreza, que sin duda son los más importantes desde nuestro punto de vista, esos han sido impactantes. Eso responde a, digamos, eso ha sido y es silenciado por la prensa. Es silenciado por la prensa también toda la represión, los muertos que está habiendo, el genocidio, el racismo, el carácter racista de este gobierno, que es dibujado, por ejemplo, por los diarios españoles como un gobierno de transición hacia la democracia, o sea, es decir, qué cosa más contradictoria. Es un gobierno que está asesinando a la gente, que está proscribiendo incluso, bueno, la propia hipotética candidatura de Evo Morales y de otros, del propio vicepresidente Álvaro García Linera, a unas hipotéticas futuras elecciones. Es decir, están tratando de crear unas elecciones ad hoc, a su gusto, para ellos ganarlas. Y por otro lado está la mentira. La mentira fundamental y principal con la que se construyó todo el relato político al que se unió el relato mediático es el del fraude. Evo Morales ganó con 10 puntos de diferencia, con 600.000 votos más que el otro candidato. Y lo que nadie pone en duda es que ganó. Bueno, lo que, digamos, el relato del fraude es que supuestamente se inventó algunos votos para ganar de un 9% de diferencia a un 10. No lo han demostrado. O sea, quiero decir, en primer lugar ganó clarísimamente y eso nadie lo pone en duda. Y parece como que ahora estaría justificado barrera absolutamente con un presidente al que votó el 47%. Imaginemos que hubo fraude y fue el 46. O sea, barrer con todo eso y montar unas nuevas elecciones para que gane justamente la derecha. Es lo más antidemocrático que existe. Pero es que ese supuesto 1% inventado tampoco lo han demostrado. Lo único que hay es un informe preliminar con unos datos preliminares de la OEA que fue enviada para poner dinamita al proceso y ser la justificación para que la derecha y los sectores radicalizados del país, de la ultraderecha y sobre todo de los comités cívicos que habéis comentado pusieran patas arriba al país, empezaran a amenazar a ministros, a familias, a militantes y el presidente Evo Morales se hubiera obligado precisamente, primero, para no usar la represión que es la que están utilizando ellos ahora y segundo, para salvar la vida de sus próximos, de sus compañeros y compañeras, de sus ministros, etc. Y entonces deciden renunciar. Deciden renunciar pero es un golpe de Estado porque no fue una renuncia voluntaria, fue una renuncia con una pistola en la cabeza. Los medios de comunicación son los actores, uno de los actores principales. Con la OEA, el Departamento de Estado que está escondido pero es el que está organizando con la CIA y el resto de agencias de inteligencia, lo que quiere ser una contraofensiva para toda la ofensiva, digamos, popular que está habiendo en Chile, en Ecuador y es una guerra, es una lucha de clases importante y una guerra de intereses geopolíticos en la que no podemos parar. O sea, no se puede decir, o sea, hay que luchar, ¿no? Y en Bolivia habrá que luchar con todos los tipos de lucha porque no van a dejar otra. Han quitado la guipala y han puesto la Biblia, comentabais antes, ¿no? Hablamos de un país que, como comentabas antes, Vanessa, la emancipación de la mujer indígena se veía en sus calles. Las posibilidades de acceder no solo a un gobierno sino a espacios físicos de la propia ciudad. Hablamos de una nueva fase de colonización con las circunstancias que estamos viendo ahora mismo. Claro, perfectamente. La colonización se implementó desde el Estado español, desde el Reino de España, hace 500 años y no ha acabado nunca. Han seguido colonizando las empresas, los grandes poderes fácticos, económicos, mediáticos, también, y a día de hoy la derecha es la colonizadora del mundo y en América Latina siguen siendo colonizadores. Sí, yo utilizo, vamos, es una palabra, no sé, Raúl, qué podría aportar, ¿no? Pero... Uno además tiene que hacer un ejercicio de descolonización al llegar a un lugar como Bolivia donde hay tantas conmovisiones diferentes, tantos puntos, tantas miradas, tantas formas de ver el mundo de manera diferente, ¿no? Yo creo que, bueno, que una de las cosas también a analizar respecto a lo que decía José del golpe es el papel de la policía de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros estuvimos en... Uno de los grandes ejercicios que yo creo que había hecho el gobierno de Evo Morales era un intento de democratizar las Fuerzas Armadas. Nosotros estuvimos en una cumbre que se llamaba Cumbre de Descolonización, Despatriarcalización, Lucha contra el Racismo y toda forma de descolonización. Y esa cumbre estaba celebrada en el círculo de oficiales del ejército. Hablaron militares con un discurso democrático increíble. Lo que llama la atención es que en tan poco tiempo se haya volteado. Las Fuerzas Armadas y la policía son clave y eso lo vemos también en el respaldo que tiene el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro ahora mismo en Venezuela. Las Fuerzas Armadas allí son absolutamente diferentes. Y eso es lo que no han podido quebrar. En Bolivia ha sido de una rapidez brutal, pero claro, uno piensa y uno empieza a leer informes y realmente no ha sido... Es un trabajo que vienen haciendo desde muchos. Parece todo muy rápido, pero vienen con un trabajo de hormiga de muchos años. Y las... Presentamos ahora un documental sobre el Che, ¿no? Yo digo que las Fuerzas Armadas que asesinaron al Che siguen conservando esa esencia y lo han demostrado. A pesar de todos los intentos que ha habido por democratizarlas, siguen conservando la esencia de la Escuela de las Américas. Es increíble. El trabajo de Estados Unidos, el trabajo silencioso de infiltración y de... y de compra y de trabajo ideológico que ha hecho a la interna, primero con la policía que se alzó y luego con las Fuerzas Armadas que directamente obligan a Evo a renunciar porque le dicen no, tienes que renunciar. Es que es como una... Sin apenas intervenir, es decir, no, no te apoyamos. O sea, tienes dos opciones, o renuncias o vamos, o estás perdido, ¿no? Sin el apoyo de la Fuerza del Estado, de las Fuerzas Armadas, estaban realmente jodidos, digamos.